Música Muy buenas noches, es un gusto saludarles en esta noche de jueves aquí en Canal 12 y en todas nuestras plataformas digitales. Ya estamos listos para presentarles las noticias de hoy. Comenzamos con nuestros titulares. Alcaldía de Bellinubar prohíbe parrillero hombre mayor de 14 años. Dos mujeres y 10 hombres a la Alcaldía de Aguachica Cesar. Comerciante fue asesinado a bala en Aguachica Cesar. Capturan a sujeto señalado a usar sexualmente a su hijastra. Militar falleció luego de sufrir accidente de tránsito vía Bosconia. Cinco hombres y una mujer buscan gobernar en la paz Cesar. La candidata Elvia Filera San Juan sigue sumando a Vecto. Se desinfló campaña de Jaime González a la Alcaldía de Valledupar. Ernesto Orozco Durán sigue recorriendo las comunas de Valledupar presentando su plan de gobierno. Marian Bundy quiere llegar nuevamente al Consejo de Valledupar. Jay Vidal aspirará al Consejo de Valledupar. Selección Colombia se prepara para enfrentar a Inglaterra. Deportivo Pereira clasificó a cuartos de finales de la Copa Libertadores y se enfrentará a Palmeiras de Brasil. Rafa Pérez dio abre bocas de lo que será su próximo álbum Mi Mejor Versión. Actualízate con los hechos más importantes del día en RTA Noticias. Bienvenidos. Arrancamos con el paquete informativo que tenemos preparado para esta emisión de RTA Noticias. Una verdadera protesta fue la que se vivió en horas de la mañana de hoy en la calle 44 en el sur de Valledupar. Allí los habitantes de la zona sur realizaron una protesta para decidir mejor prestación del servicio público de agua y también de energía eléctrica. Argumentando irregularidades en los servicios de agua potable, energía eléctrica, aseo y otras problemáticas, habitantes de la comuna 3 de Valledupar se tomaron por algunas horas, las vías de hecho en voz de protesta. Estamos protestando porque Chiriquí prácticamente tiene más de 8 años sin agua y hace 7 años nosotros accedimos a poner una pluma en el tubo madre y desde hace un mes no tenemos ni en ese tubo madre. Necesitamos el agua en nuestras casas. Más de 20 personas se tomaron la calle 44 con carrera 27, evitando de este modo el normal tránsito por una de las principales vías de la capital del Cesar, lo que originó traumatismos en la movilidad la mañana de este jueves 10 de agosto. Estamos cansados con el mal servicio, tenemos tiempo de estar denunciando esto a la hora que nos levantamos en la manera que cogemos el servicio. Hoy era un día que era la 1 de la mañana y era más grueso, quizás, perdónenme la palabra, el orín de un niño recién nacido que la gota de agua que estaba saliendo de los tubos. Fluctuaciones constantes en el servicio de energía, viviendas sin el preciado líquido y altas tarifas de aseo son los temas que tienen al borde del desespero a los residentes de estos sectores del sur de Valledupar. Sino que queremos soluciones para nuestro barrio, vea, eso es un aseo, un servicio malísimo. Yo tengo fotografías donde una vez me dejaron la basura, fui y reclamé que por qué venía esos servicios tan altos. Me dijeron que Interaseo no tiene convenio con la alcaldía ni gobernaciones del estado. La protesta se trasladó por unos minutos hasta el puesto de control Los Cauchos, entrada de Valledupar, hasta donde llegó un representante de la empresa Endupar, quien se reunió con los protestantes y llegaron a unos acuerdos de realizar mesas de trabajo para mejorar el servicio en este sector de la ciudad. La manifestación se extendió hasta las 10 de la mañana de este jueves 10 de agosto. La alcaldía de Valledupar emitió el decreto por medio del cual se mantiene vigente la prohibición de parrillero hombres en las motocicletas en la ciudad. Por medio del decreto número 001-1072 del 2023, la alcaldía de Valledupar estableció la prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años. El decreto, que es de carácter transitorio, fue expedido a partir del 8 de agosto del 2023 y se extenderá hasta seis meses. En la medida, se prohíbe el parrillero masculino en toda clase de motocicletas de cualquier cilindraje, restricción que aplica las 24 horas del día a los siete días de la semana. Dentro de las excepciones, se excluyen a miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del estado, organismos de socorro, a escoltas de los funcionarios del orden nacional, departamental o municipal, que se encuentren en el ejercicio de sus funciones, así como a periodistas, reporteros gráficos, comunicadores sociales, instructores de escuelas de conducción que acrediten su actividad. También se excluyen a supervisores de vigilancia privada debidamente identificados y uniformados. Es de señalar que quienes se infrigen el decreto tendrán una sanción con una multa de 16 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización de su vehículo. Con esta medida, la Administración Municipal indica que buscan reducir en gran porcentaje los hechos de inseguridad, la criminalidad y hurtos. De igual manera, pretende minimizar el delito de homicidio, conservando el orden público para garantizar la seguridad en la comunidad vallenata. A un año de su gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro Ruego, sigue decreciendo su imagen favorable en todo el país. Así lo ha publicado una encuesta dada a conocer hoy y que fue realizada por Invamer. En la más reciente edición de la encuesta Invamer Pool, que fue publicada tras el primer año de mandato del gobierno Gustavo Petro, se reveló que la percepción del país sobre el primer mandatario se mantiene negativa. El 61% de los ciudadanos entrevistados desaprueban su gobierno, mientras que el 33% se mantiene a su favor. Frente a la pregunta, ¿cree usted que el proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro va por buen camino o mal? Creció en el 64% los que piensan que va por mal camino, pues en junio fue del 61%, mientras que se mantuvo en 28% los que creen que va por buena ruta. Hay que recalcar que en diciembre de 2022 su desfavorabilidad llegó al 44% y en febrero de 2023 llegó al 51%. Ya en abril su desaprobación no se detuvo y alcanzó el 57%. En principio, los escándalos que se produjeron al interior del gobierno fueron gran parte de los responsables de estas cifras negativas. Hoy queremos hacer un homenaje a un gran hombre, un hombre que se dedicó a componer canciones y alegrar la vida de sus amigos y de toda su familia. Luis Alberto Toncel Cugia falleció el pasado domingo y sus familiares le dieron el último adiós en medio de un fuerte dolor. Esta es una crónica de RTA Noticias. Luis Alberto Toncel Cugia se enamoró de su mujer a los 17 años. Se la llevó a una finca para comenzar una vida juntos. Ella tenía 14. Eso fue hace 58 años. El domingo 6 de agosto de 2023 falleció de repente. Y su mujer estaba con él. Fueron décadas a su lado construyendo un hogar, educando a los hijos y creando canciones. De esas canciones puede dar cuenta Iván Villazón, quien le grabó Lapillé en 2004 junto a Saúl Alemán en el álbum El Poder del Amor. Esta canción me nació y seguí chiflándola un rato y cuando vine a ver tuve la melodía. Ya en 2002 Fabián Corrales le había grabado el tema Yo Los Vi al lado de Juan José Granado en el trabajo discográfico Tu Norte Soy Yo. Beto Toncel fue tachista y conductor en una multinacional minera del Cesar. Me siento contento porque estoy en nuestro pueblo que es mi pueblo natal. Nació en Huacoche, norte de Valledupar, 75 años atrás. En Saico, Luis Alberto Toncel es considerado un maestro de la composición vallenata. En medio del dolor de la familia, Beto Toncel fue velado en una funeraria de la ciudad, a donde llegaron hasta los parientes más lejanos a dar mensajes de fortaleza y solidaridad. Allí su alma fue encomendada a Dios. Una larga caravana de buses, automóviles y motocicletas hizo el recorrido desde la funeraria al cementerio Jardines de Lechomo en el norte de la ciudad. Más de 600 personas, entre familiares y amigos cercanos, lo acompañaron hasta su despedida final. El llanto por su partida invadió el lugar. Sus hijos lo despidieron con amor y lo destacaron como un gran ser humano lleno de bondad y nobleza. Su esposa Josefina Rondón Carrillo, en medio de un inmenso dolor, le expresó que lo amaba y le regaló sus últimas palabras. Su legado no se perderá. Sus hijos y nietos llevan en la sangre la música vallenata. Hoy ha partido Beto Toncel a otro lugar, pero su imagen y recuerdos estarán presentes en el corazón de quienes lo amaron y lo conocieron. Pasa en su tumba. Porque yo, mi cosa, siempre me gusta hacerla. Ahí es correctamente. Tras un accidente de tránsito militar, falleció en una clínica de esta capital. El hecho ha causado mucho dolor entre su familia y entre los miembros del ejército en esta región del país. Luego de permanecer más de 15 días internado en la clínica San Isabel de Valledupar, falleció el militar Giovanni Calderón Ortega tras sufrir un fuerte accidente de tránsito. El siniestro vial ocurrió el pasado lunes 24 de julio en la vía hacia el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el hoy fallecido, quien era un soldado profesional adscrito al batallón de artillería y campaña número 2 La Popa, se movilizaba en una motocicleta en compañía de otra persona de la que aún se desconoce la identidad. La tragedia se presentó cuando los dos hombres se movilizaban sobre la vía y un vehículo de carga pesada, al parecer, habría girado inesperadamente, lo que ocasionó que perdiera la estabilidad del automotor cayendo en una cuneta. Pese a que Calderón Ortega fue trasladado hasta la clínica San Isabel en la capital del Cesar, el personal médico confirmó su deceso en las últimas horas debido a la gravedad de las heridas. De igual manera, se conoció que actualmente su compañero continúa internado en la misma clínica luchando por su vida. Las autoridades del departamento del Cesar capturaron en las últimas horas a un hombre que está aparentemente vinculado a un caso de violación en esta región. En las últimas horas, fue capturado por orden judicial un sujeto identificado como Juan Sebastián Bejarano Ramírez, de 23 años de edad, señalado del delito de acceso carnal violento agravado con acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. La captura la realizó el personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal DIPRO en el barrio Arizona de Valledupar. A prensión, que se logró mediante una solicitud de registro e identificación a personas, carrojó que este sujeto registraba antecedentes por lo que estaba siendo solicitado mediante una orden de captura emanado por el Juzgado Cuarto Municipal con funciones de control de garantías. Según la investigación, el sujeto habría sometido a la pequeña, que al parecer es su hijastra, aberrantes prácticas sexuales. De acuerdo a las autoridades, la víctima señaló que el implicado le realizaba tocamientos sin su consentimiento en múltiples ocasiones. Por el anterior hecho, que ha causado repudio en la comunidad vallenata, Bejarano Ramírez fue capturado y posteriormente trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI, donde deberá responder por el delito antes señalado. La próxima semana se realizará un gran plantón cuando se cumpla la audiencia en contra del responsable de haber causado la muerte a una ciclista en esta ciudad, en las afueras de la capital del Cesar. Vamos con Lili Padilla, que nos tiene detalle de esta jornada que se cumplirá la próxima semana. Lili, buenas noches. En efecto, la mañana del jueves 17 de agosto se llevará a cabo la audiencia de lectura del fallo condenatorio en contra del abogado José Alberto Toncel Gutiérrez, quien presuntamente habría embestido a la ciclista Lady Beltrán cuando se movilizaba en su bicicleta sobre la vía que comunica hacia el corregimiento de Río Seco. Estos hechos ocurrieron el pasado 28 de enero de 2023. Es de recordar que el hombre, al parecer, generó este accidente de tránsito que le cegó la vida a Lady Beltrán cuando regresaba de una fiesta carnavalera que se llevaría a cabo en una casa campo en la capital del Cesar. Pues a través del numeral Justicia para Lady y numeral No Más Ciclistas Muertos, sus amigos y familiares han invitado a la comunidad vallenata a través de afiches a ser partícipes de esta audiencia que está programada para las 9.45 de la mañana. Pues existe gran expectativa por la decisión que se tome a través de esta audiencia que se realizará el jueves 17 de agosto, donde participarán todos los actores competentes. En el transcurso de la semana les estaremos informando más detalles sobre cómo avanza todo este proceso. Ubaldo, sigue usted con más información. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Acompañado de sus familiares, amigos y simpatizantes, el candidato a la gobernación del Cesar, Caled Villalobos Brochel, realizó la inauguración de su sede de campaña ubicada sobre la carrera 12 en cercanías al Colegio Ateneo. Estamos muy contentos que se aperture hoy la Casa de la Unidad. Esta es la casa de los jóvenes, esta es la casa de las mujeres, esta es la casa de los amigos, de los familiares. Esta es la casa del señor del común, de la gente de la calle. Esta es la casa de todo aquel que quiere un nuevo liderazgo en el departamento del Cesar, que sueña con un departamento próspero, con un departamento unido, con un departamento desarrollado. Excelente, estamos muy contentos, estamos muy motivados. Entendemos y percibimos de la ciudadanía, de la gente, esos aires de cambio, esos aires de renovación. Vea, carrera 12 con calle 9, esquina, frente al Colegio Ateneo. Aquí vamos a estar las 24 horas, 24 horas, 7, y el próximo 29 de octubre, con el favor de Dios y de ustedes, en esta esquina vamos a celebrar la victoria de la unidad por el desarrollo del Cesar. La sede de campaña estará disponible para todos los cesarenses, para que conozcan el programa de gobierno que presenta Cali, Villalobos, Brochel, unidos por el Cesar. Desde la carrera 12, informó para RTA Noticias, Charito Valle, con la cámara de José Amariz. Continuamos con la información política aquí en RTA Noticias. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar por los partidos de la U, Cambio Radical, Liberal y Conservador, está desarrollando diferentes acciones en los territorios locales del departamento, promocionando su campaña política. Jóvenes, mujeres, emprendedores, líderes comunitarios y representantes de diversos sectores en Valledupar siguen sumándose a la campaña El Cesar en Marcha de la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. En esta ocasión, la abogada visitó el barrio El Páramo, ubicado en el suroccidente de Valledupar, donde a través de una reunión presentó iniciativas relacionadas con educación, empleo y productividad diseñadas para combatir el desempleo en los jóvenes. Asimismo, en otros encuentros, San Juan brindó su apoyo a las mujeres líderes que trabajan en beneficio de sus familias, enfatizando que el empoderamiento femenino es crucial para alcanzar la equidad. Por otra parte, Elvia Milena San Juan se reunió con artesanos del Centro Calle Grande, reafirmando su compromiso de brindar apoyo y visibilidad a estos emprendimientos, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Otro punto visitado por la candidata fue el mercado público de Valledupar, donde presentó sus ideales para este sector. Entre sus propuestas se destacan el acceso directo a la comercialización, el estímulo al consumo local y la formalización y capacitación a representantes de sectores comerciales. Y Ernesto Orozco Durán sigue haciendo su recorrido por diferentes sectores de nuestra capital, promocionando su campaña a la Alcaldía de Valledupar. De norte a sur, Ernesto Orozco recorre los barrios de Valledupar. Alegrías, bailes y hasta tinto son algunas de las características que se ven en estas caminatas. Los detalles los tiene nuestro compañero Camilo Ortiz. Gracias, Ketty. Ernesto Orozco sigue recorriendo las calles de Valledupar. Toda la comunidad está muy ferviente. Ya recorrimos el barrio Amaneceres del Valle, el barrio Villa Miriam. Y ahora estamos aquí en el barrio 7 Agosto. Viven ustedes para ver toda la emoción que vive la comunidad. Barrio a barrio, calle a calle, Valledupar, te entrego mi corazón. Vamos, muchachos. ¡Vaya, pero qué sabor! Simple y sencillamente porque una persona que es de Valledupar, quiere Valledupar, se ha preparado, ha servido. Y obviamente, pues como ya tiene la experiencia, va a servir obviamente estos cuatro años a lo que es pues la comunidad, a los barrios, a todo el municipio de Valledupar, impulsando pues lo que son los diferentes sectores económico, industrial, comercial. No se muevan que viene toda la información deportiva porque hay noticias que engalanan el fútbol colombiano. Hay un equipo nacional clasificado a un torneo internacional. Los detalles los tiene Eduardo Iván Retamoso, enseguida de Comerciales. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles, y otra a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia etológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial. Con más saltos y emoción que nunca, plazoletas de eventos. Adquiera tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra, 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas, y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos. Y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna, que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccevalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía Transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Llega la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo Y hay noticias positivas para nuestro país Porque el Pereira está clasificado ¿A qué se clasificó? Eduardo nos tiene los detalles Muy buenas noches Jugaldo, ¿qué tal? Un saludo especial a usted, a todos nuestros televidentes A Independiente del Valle en la Serie con un marcador global de dos goles por uno En Pereira los colombianos vencieron uno por cero a los ecuatorianos Mientras que la noche de este martes 9 de agosto El equipo de Alejandro Restrepo Igualó uno por uno en el estadio Atahualpa de Quito Hoyos, que había puesto en ventaja a los locales Desperdició pena máxima en los últimos minutos del juego El empate para los de la Perla del Oton lo anotó Larry Angulo El conjunto rizalardense se medirá en cuartos de finales Ante Palmeiras, que venció al Atlético Meneiro de Brasil Brian Rovira, el jugador nacido en el municipio de Bosconi Que hace parte de la Universidad Católica de Chile Está en la gran final de la Copa de Chile Fue protagonista en las semifinales Convirtiendo uno de los penales en la tanda definitiva Que clasificó al equipo de la Católica hasta la instancia final De este, que es el segundo certamen de más importancia en Chile El futbolista nacido en el municipio de Bosconi Cesar Brian Rovira jugará la final de la Copa de Chile El jugador cesarense fue titular en la clasificación de Universidad Católica A la final del torneo de segunda más importancia en ese país El duelo ante Everton en la semifinal culminó con marcador de 0x0 Lo que obligó a la definición desde el punto penal Rovira ejecutó el segundo cobro de la tanda para su equipo Y anotó lo que hasta ese momento fue el 2x2 en la serie La Católica terminó imponiéndose 5 goles por 4 Y en la gran final del certamen se enfrentará ante Colo Colo El exjugador de Atlético Nacional Bucaramanga y Tolima Llegó en febrero de 2023 al cuadro chileno Y ya se prepara para la búsqueda de su primer título en el fútbol internacional La selección Colombia de mayores femeninas sigue preparándose para lo que será el duelo de cuartos de finales Ante su similar de Inglaterra partido que se disputará este sábado Colombia e Inglaterra se medirán por los cuartos de final del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda El próximo sábado 12 de agosto a partir de las 5 y media de la mañana hora colombiana En cuanto a la selección inglesa no podrá contar con la jugadora del Chelsea Lauren James La cual fue suspendida con dos partidos Luego de haber agredido a la nigeriana Michelle Aloyce Cabe resaltar que este será el segundo partido entre ambas selecciones En la historia del fútbol femenino Ya que en la última vez se encontraron fue durante el Mundial de Canadá 2015 En aquella ocasión las europeas se quedaron con la victoria dos goles por uno Gracias a los goles de Karen Carné y Tania Williams Mientras que para las colombianas descontó la delantera Lady Andrade En la plazoleta de las banderas de la gobernación del departamento del Cesar Se ha desarrollado un plantón en contra de la liga de tecondo del departamento del Cesar Esta manifestación fue protagonizada por entrenadores tecondogas Y también padres de familia de muchos clubes Que no están afiliados a la liga de tecondo del departamento Que en estos momentos se encuentra sin reconocimiento deportivo Toda vez que no se hicieron las correspondientes gestiones Para recibir los convenios o firmar el convenio mejor Con la Secretaría de Deportes del departamento del Cesar Esto ha conllevado que no se viven los procesos como deberían De parte de la liga de tecondo del departamento del Cesar Veamos algunos de los aparte de lo que fue esta protesta Realizada en la ciudad de Valledupar Una preguntita ¿Aquí adentro qué hay? ¡Nada! ¿Y por qué aquí no hay nada? ¡Nada! Ni se va a morir O sea que este cajón ¿Qué hacemos con él? ¡Nada! Si la lluvia no nos migaja hoy Cuando entremos a la liga lo quemamos La gente nos mire y se preguntarán La gente nos mire y se preguntarán ¿De dónde vienen y pa' dónde irán? ¿De dónde vienen y pa' dónde irán? El Atlético Nacional tiene su turno en el día de hoy Para buscar cupo, tiquete a los cuartos de finales de la Copa Libertadores Ya el Boca Juniors está esperando allí por Racing o Atlético Nacional El equipo colombiano tiene la ventaja de dos goles Ganó cuatro goles por dos en condición de local Ahora deberá revalidar en Avellaneda Ante Racing su tiquete a la siguiente instancia Donde se enfrentaría al Boca Juniors de Argentina Equipo donde militan dos colombianos Fabra y el señor Jormán Camposano El cesarense que a propósito no vio minutos en el partido que ganó Boca Desde la tanda de penales ante Nacional de Montevideo Hablemos ahora al final de lo que fue hace siete años Una gesta deportiva bastante importante para Santa Fe de Bogotá El equipo donde en ese momento militaba el vallenato Humberto Osorio Botello El zorro en ese tiempo marcó el tanto que le dio el título El único título de este certamen al cuadro de Santa Fe Este partido o este campeonato lo jugaban El campeón de la Copa Sudamericana en ese año que fue Santa Fe Se enfrentó al Kashima Antler El Kashima Antler en ese año que también llegó a esta instancia final Después de ganar la Copa Asiática Se enfrentaron ante el equipo colombiano Y en la gran final Humberto Osorio Botello de cabeza Convirtió el único tanto del partido que le dio este título internacional a Santa Fe Hoy aquí en RTA Noticias Después de siete años recordamos este importante gesta deportiva Que obviamente protagonizó un vallenato el zorro Humberto Osorio Botello De esta manera, Waldo, terminamos la información deportiva en RTA Sports Usted continúe con más noticias Retornamos con la información política aquí en RTA Noticias Jay Vidal, que es un líder social que se ha vuelto popular a través de las redes sociales Ayudando a las personas Ahora aspira al Consejo de Valdupar Con él hablamos para que nos cuente sus propósitos Soy Jay Vidal, un valduparense de 39 años de edad Soy el segundo de cuatro hermanos Mi mamá, una mujer soltera La guerrilla, hay que decirlo así como suena Secuestró y asesinó a mi papá, ni siquiera pude enterrarlo Mi mamá nos levantó a los cuatro hermanos Yo soy el segundo Y mi mamá fue la que me impregnó ese tema como del servicio Ella es muy dada a la gente Ella deja de tener ella para poder entregarle a la gente Yo crecí con eso Ella es maestra, ya se pensionó, una docente excelente Nasle Romero Campo Y despertó en mí un sentir por el servicio social Un espíritu de servicio Tomé la decisión porque siento que hay que hacer mucho más por Valdupar Yo no me siento conforme con lo que hasta ahora he hecho A mucha gente le gusta, yo quiero hacer más Y desde donde estoy me quedo corto No estoy diciendo que soy un inservible donde estoy, no Pero yo puedo dar más No es lo mismo poder llamar, querer llamar la atención de las autoridades competentes A través de las redes sociales A tu estar en el consejo municipal Con un autoridad, con poder de poder De poder citar, valga la redundancia A un funcionario, a un debate de control político De poder tú tener el teléfono y llamar al gerente de Valdupar Y decirle, está pasando esto Cuando tú estás en el consejo Tú tienes unos tentáculos impresionantes Que puedes usar en favor de la comunidad Pero es algo que nosotros no vemos en los actuales concejales Entonces, yo me he dedicado, Charip En el tema de información Mantener a la gente informada Eso lo debe hacer un concejal Mantener, porque en últimas lo representes a ellos Y yo le explico a la gente Dentro del consejo no caben 600 mil personas Nosotros votamos por 19 Hay gente que ni siquiera sabe cuántos concejales Tienen que ir a Valdupar Valdupar, aquí está tu hijo Aquí está tu hijo Después de 8 años de servicio Y no voy a parar Voy a seguir Tú me conoces Tú conoces mi ideología Mi carácter Mi forma de trabajar Tú sabes cuánto te he mantenido Informado de lo que pasa en la ciudad Tú sabes cuánto he gestionado Tú sabes cuántas obras sociales hemos hecho Vamos a seguir haciendo Vamos a seguir haciendo muchísimas más Quiero conformar un hermoso equipo de trabajo Desde el consejo municipal Para que todo lo que tú has visto Durante estos 8 años Se dispare Te prometo que cuando me veas en la calle Una vez yo sea concejal Cuando me escuches en el consejo Vas a decir Me siento orgulloso De haber votado por ese muchacho Hasta el que no votó por mí dirá Yo voté por él Te vas a sentir orgullosa Por primera vez de verme en la calle Y decir Yo voté por ese flaco que va allá Por ese muchacho que va allá Y me siento orgulloso Porque quiero ir por ti Por el que vota Por el que ya dijo Ya no quiero votar más Por aquella persona que odia la política Por aquella persona que ya no le interesa Absolutamente nada Voy por ti Por tu voto de confianza Quiero hacer más por Valle de Upar Y la decisión la tienes tú La concejala Mariana Mugdivega Del Partido Liberal Aspira nuevamente A regresar al Gabildo Municipal Está con nosotros En nuestros estudios Para contarnos detalles De su aspiración Muy buenas noches Venimos Caminando La ciudad de Valle de Upar Las calles de Valle de Upar Nuevamente Tocando las puertas De los amigos Tocando las puertas De nuevos amigos También que se suman A esta campaña Del L14 Para lograr nuevamente En el nombre de Dios Y con el acompañamiento De los amigos Y de la comunidad Llegar al Consejo Nuevamente Y lograr gestionar Todas esas iniciativas Y pelear Por Valle de Upar Y por sus recursos Y por toda la ciudad Y la ciudadanía Valle de Upar Ante el Consejo Municipal De Valle de Upar Nosotros presentamos Un proyecto de acuerdo Que contiene los lineamientos De la política pública De protección Y de bienestar animal Esos lineamientos Fueron aprobados Y se convirtieron En acuerdo Ante el Consejo Municipal De Valle de Upar Y estamos a espera De que la administración Municipal Que es quien tiene La potestad Presente un proyecto De acuerdo Que contenga Esos mismos lineamientos Y que contenga La política pública De protección Y de bienestar animal En el municipio De Valle de Upar Esperamos Que a Valle de Upar Lleguen un alcalde Que de verdad Tenga sentido De pertenencia Por la ciudad Que de verdad Quiera Valle de Upar Que ame a Valle de Upar Y esperamos Que llegue de verdad Ese mandatario Que sufra De primera mano Las necesidades De la comunidad Y vamos a llegar Nosotros en el nombre De Dios También a acompañar Y hacerle control político A ese gobierno Que llegue a Valle de Upar Sea cual sea Que llegue A acompañar a ese gobierno Y también hacerle Ese control político Tan necesario De parte del Consejo Municipal De Valle de Upar Vallenatos Apoyen a María Mubdi Al Consejo Soy L14 No se lo olviden El tarjetón L14 Porque amo Valle de Upar Porque soy de Valle de Upar Porque crecí en Valle de Upar Y porque quiero de verdad Defender el patrimonio Y de las necesidades De la comunidad vallenata Leonardo Mestre Es concejal de Valle de Upar Está nuevamente En la lista Para aspirar Al Consejo De esta capital Hoy hablamos con él Para que nos cuente Sus aspiraciones Como todos ustedes saben Ya yo fui concejal de la ciudad En el periodo 2016-2019 En esta oportunidad Vamos por el Partido Conservador Con el número 7 Visitando a la comunidad Ustedes saben Que yo soy de origen humilde Preparado Comprometido Con el desarrollo Del centro histórico Con el tema De la movilidad Con el tema De la seguridad Esos son los ejes Fundamentales del proyecto Hemos reforzado Gracias a Primero a Dios A un equipo de trabajo Que se ha mantenido Durante los años El 90% De la gente Que me apoyó En la aspiración Al Consejo En el año 2015 Me está acompañando Más el equipo 10 En cabeza de unos amigos Que también están Comprometidos con el proyecto Es candidatos al Consejo Es concejales de la ciudad Es diputados Es alcaldes De otros municipios Que también están Comprometidos acá Con el proyecto Y creo que va a ser Un excelente resultado Vamos a dar de qué hablar Por muchos años más Sería a todos ellos Que crean nuevamente En Leonardo Mestre Valledupar me conoce Sabe cuáles son mis orígenes Sabe qué educación recibí Sabe de qué familia vengo Y quiero que sepa Que soy vallenato puro Y comprometido 100% Con el desarrollo de la ciudad Soy abogado De la Universidad Popular de Cesar Especializado En la Universidad Sergio Alboleda En derecho probatorio Toda mi vida He sido abogado litigante Asesor de diferentes Entidades públicas Y privadas Y siempre el servicio De la comunidad Todo el año No solamente en época De políticos Sino que Tú que me conoces Sabes que yo todo el año Estoy sirviéndole a Valledupar Seguimos hablando Con los aspirantes Al consejo de Valledupar Carlos Escorcia Es un nuevo nombre En la nueva cara Que aspira a llegar Al cabildo municipal Soy médico Egresado de la Universidad De Cartagena Soy nacido acá En Valledupar Criado en el barrio San Martín Estudié en mi primaria Ahí en el colegio Alfonso Arujo Cotes Del mismo barrio Hice mi bachillerato En el José Eugenio Martínez Donde obtuve El cuarto mejor bachiller Del departamento Del Cesar Lo que me permitió Abrir las puertas Para poder estudiar Medicina En la Universidad De Cartagena Actualmente Estudio Derecho En la Universidad Popular del Cesar Curso noveno semestre Con un alto rendimiento Académico Si todas las personas Ya me lo han ido preguntando Que como un médico Quiere cambiar Hacia el sector político Las personas Somos políticos Por naturaleza El hombre Es social Por naturaleza Sin embargo No todas las personas Incursionan en la política Hay tres componentes Importantes Que se requieren Para poder participar En la política Uno es un liderazgo Pero un liderazgo Desde el punto de vista Transformacional Lo que queremos Es transformar Más no cambiar Segundo El conocimiento Y ese lo he venido adquiriendo Por eso me he ido preparando Como médico Y luego pasé A estudiar Derecho Y el tercer componente Que es el más importante Que es el don de servicio Y ese lo he venido prestando Desde hace 20 años Que ejerzo mi profesión Soy una persona Honesta Vengo de un estrato social Humilde Vengo de gente Trabajadora He luchado Por llegar a donde estoy Las personas Que me conocen Pueden dar un concepto Excelente de mi Y creo que esa es mi mejor Carta de presentación Mi don de servicio Los invito A que me apoyen Marcando el 29 de octubre Al consejo El grupo en marcha El número 17 No los defraudaré Pueden conocer Mi hoja de vida Cualquiera Que desee saber Quien soy Me puede contactar Y yo con gusto Lo voy a atender Hacemos la conexión Regional política Para conocer Que está pasando Con los candidatos En diferentes municipios Del Cesar Vamos al sur En Aguachica Aquí están los detalles De quienes aspiran A la alcaldía De esa localidad Luego del listado oficial Que entregó La registraduría nacional Del estado civil Se confirmó La inscripción oficial De 12 candidatos A la alcaldía Del municipio de Aguachica En el departamento Del Cesar Entre ellos Dos mujeres Y diez hombres Que buscan quedarse Con el primer cargo Municipal En el listado De los candidatos Se encuentra Mayuli Jaime Sánchez Con el aval Del partido Esperanza Democrática Yaqueline Galván Lobo Resbaldada por el partido Colombia Renaciente Giovanni del Carmen Ortega Tellez Recibió el aval Del movimiento Alternativo Indígena Social Maíz Asimismo Dentro de los candidatos Que quieren ser Mandatarios De los aguachiquenses Estalló a Mauricio Férez Quimballo Representando al partido Nuevo Liberalismo Mario Alfonso Machuca Angarita Por el movimiento Nueva Esperanza Democrática Vicente Baños Galvis Avalado por el partido Alianza Verde Dainis Peláez Cardosa Quien recibió el apoyo Por el partido La Fuerza de la Paz También Víctor Julio Roqueme Quiñones Con la coalición Unidos por Agua Chica Asimismo Se encuentra Manuel Andrés Rangel Quintero Con la coalición Esperanza Morrocoyera Por su parte El partido Verde Oxígeno Dio su aval Al candidato Israel Obregón Ropero De igual manera Fernando Ramón Quiñones Peinado Es el candidato Oficial a la alcaldía Por el partido Independientes Finalmente El partido Demócrata Colombiano Avaló la candidatura De Orlando Bautista Carvallo Este 29 de octubre Del 2023 Los colombianos Podrán acudir A las urnas Para elegir A 1.102 Alcaldes 32 gobernadores 12.072 Concejales 418 diputados Y 685 ediles Para ejercer así El periodo constitucional Contemplado Del 2024 Al 2027 En la jorda electoral Los ciudadanos Con su voto Determinarán Quienes los gobernarán Durante 4 años Seguimos mostrando Los nombres De los aspirantes A la alcaldía De los municipios Del departamento De Cesar Nos quedamos En el municipio De La Paz Hace pocos días La registraduría nacional Del estado civil Dio a conocer A los aspirantes Avalados Para la contienda Electoral Que se dará El 29 de octubre Del presente año El municipio De La Paz Cesar 6 candidatos 5 hombres Y una mujer Buscarán convertirse En el mandatario De los pacíficos Ellos son Orlando Cruz Araujo Wilson Rincón Álvarez Corina Leonor Cárdenas Ceobanes Eder de Jesús Noriega Torres Juan Bautista Calderón Cotes Y Carlos Alberto Arredondo Torres Estos candidatos Podrán contar Con su tiempo De campaña Para poder convencer A los más de 25.000 Habitantes Del municipio De La Paz En la actualidad Martín Zuleta Es el actual Alcalde De este municipio Que se caracteriza Por la pujanza Templanza Y humildad De sus habitantes Y se desinfló La candidatura De Jaime González A la alcaldía De Valledupar Algunos cuentan Que llegará A la campaña De Ernesto Orozco Durán A través De un comunicado Publicado En sus redes sociales Jaime González Mejía Confirmó Que desistió De su candidatura A la alcaldía De Valledupar Por el nuevo Liberalismo RTA Noticias Conoció Que esta decisión La había tomado Desde el fin de semana Pero que solo Hasta hoy La hace pública Hoy las circunstancias Me obligan A comunicarles Que por razones Ajenas a mi voluntad Y contrarias A mi deseo No puedo continuar Con mi aspiración A la alcaldía Se lee En el comunicado El ex candidato También agradeció El apoyo De sus seguidores Y afirmó Que se retira De la contienda Porque no está dispuesto A negociar Sus principios Ni a perder La independencia Que la gente Espera de él Además También informó Que no adhiere A nadie Y deja en libertad A sus seguidores Para que voten Por quien quieran Es de mencionar Que a pocos días Del cierre Del proceso De inscripción De candidatos Se rumoraba Sobre esta declinación Pero nunca Fue confirmada Por Jaime González Con esta noticia El ex candidato A la alcaldía De Valledupar Deja el escenario Abierto al resto De participantes Que todavía Se mantienen Firmes En la contienda Electoral La depresión Sigue atacando Los artistas Colombianos Incluso Los artistas Internacionales Hay otro artista Que ha sido Diagnosticado Y de hecho Está hospitalizado Por depresión Los detalles Se los tengo Después de este Bloque de comerciales Si no pudiste Aprovechar Nuestras ofertas En Fruber Te cuento Extendimos Nuestras promociones De días verdes Y en agosto Todos los días Son días verdes Con descuentos De hasta el 20% Mucha referencia De frutas y verduras Recuerda En mi futuro Y don campo Todos los días Son días verdes Sí Solo hay una forma De que las cosas cambien Y sucede Cuando confiamos En nuestros instintos Perseguimos nuestros sueños Superamos fronteras Límites y miedos Enfréntate lo desconocido Es hora de construir Un nuevo futuro Un día soñamos Con llevar educación Para todos Hoy Tenemos presencia En el 93% del país Unión Europea Y Estados Unidos Somos Universidad UNAD Educación virtual De alta calidad Atrévete a innovar Emprender Transformar Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños Que nacen De la tierra Trumor Nos hacen realidad En Trumor Tenemos un firme compromiso Con el país Con las comunidades Con el medio ambiente Y con nuestros empleados Porque el futuro de Colombia Lo tenemos Muy presente Aquí en el Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto El próximo 12 de agosto Se llevará a cabo Expo Confasesar La vitrina de todos El evento El evento contará Con más de 100 emprendimientos 60 expositores De salud y belleza Y más de 50 productores Del campo Que harán parte De la iniciativa Canasta de Paz Liderada por la superintendencia Del subsidio familiar Expo Confasesar La vitrina De todos Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología Apoyada Con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece la superpromoción Del 21 al 28 de agosto 50% de descuentos En todas las consultas A los adultos mayores Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Visita La Paz A solo 10 minutos De Valle de Upar Prueba las deliciosas Salmojábanas Y conoce la tierra De los hermanos López Y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz Somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular Del Cesar Nació en el corazón De Valle de Upar Para salvar vidas En la región Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Juntos Por el corazón Del Valle Nuestros canales De atención Ahora más cerca de ti Están al alcance De tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Mello Castro Marca hitos de ciudad Alcaldía de Valle de Upar Alcaldía de Valle de Upar Donde Jaime Tenemos este producto Que es colágeno hidrolisado Con 10 mil miligramos De colágeno hidrolisado Por porción Le sirve para uñas Piena y cabello Pero también ayuda En las articulaciones Y los huesos Es un producto Completamente natural Se toma una porción Diaria de colágeno hidrolisado Y usted rejuvenece Y queda más bella De lo que está Aducesar trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas generaciones De cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes Volvió Movistar a Supergiros Desde ya Puedes pagar tu factura Movistar En todos nuestros puntos Supergiros del Cesar Sistema Cardenal Presenta Las emisoras del Sistema Cardenal En las bandas AM y FM Ubicadas en cada una De las capitales Y ciudades intermedias De los departamentos De nuestra costa Con nuestras frecuencias Cubrimos la ruta sentimental De los compositores De la música vallenata Nuestra señal La pueden recibir Los oyentes En cualquier lugar Del mundo Para las aplicaciones De Tunein Radio Y Radio Garden Sistema Cardenal Comenzamos la información De la entretenimiento Aquí en RTA Noticias Rafa Pérez Hizo un abreboca De lo que será La presentación De su nuevo álbum Lo hará en el parque De la leyenda vallenata El intérprete de éxitos Como La Caja Mi Novia Mujer Rafa Pérez Realizó este 9 de agosto Una rueda de prensa Abierta al público Para dar inicio A su próximo lanzamiento Mi Mejor Versión En el cual Despejó muchas dudas De los presentes Dando después Una gran sorpresa Para sus seguidores Acompañado De un show musical Con sus canciones Más recientes Mi mejor versión Será lo nuevo De Rafa Pérez Que será grabado En vivo En el parque De la leyenda vallenata No se lo pueden perder En medio de este evento El artista Dio a conocer Quienes serían Los compositores De las canciones De su nuevo álbum Entre ellos Se encuentran Los maestros Gustavo Gutiérrez Cabello Aurelio Yeyo Núñez Y Rolando Ochoa También estuvieron presentes El trirrey vallenato Alfredo Gutiérrez Yade Romero Y su agrupación musical El artista Oriundo De Chiriguaná Cesar Expresó Que su trabajo Discográfico Vendrá con muchas sorpresas Por eso Se rodea De los mejores A la hora De sacar Una de sus canciones Ya que tiene Letras y melodías Para complacer A todos sus seguidores Desde el vallenato Tradicional Hasta la nueva ola A toda mi gente Un abrazo Para ustedes Y gracias Por estar aquí Compartiendo conmigo Esta experiencia Mi mejor versión Durante el evento Se destapó La gran sorpresa Para los presentes Una caja blanca Que contenía Un automóvil rojo Que será el regalo Para alguno De sus fans El vehículo Será rifado Entre las personas Que estén presentes Durante su lanzamiento Y grabación en vivo Boleterías completamente gratis Para nuestro pueblo Que viene a apoyarnos Ese día La boleta La tienen que conservar Mi gente Porque con esa boleta Pueden llevarse una sorpresa Ese día Del Parque de la Leyenda El lanzamiento El lanzamiento de Mi mejor versión Será el 22 de septiembre En el Parque de la Leyenda Vallenata Donde también Acompañarán al artista A celebrar su cumpleaños Número 39 Y sus 15 años De trayectoria En la música Vallenata La entrada al evento Será totalmente gratis La depresión Sigue tocando Las puertas De los artistas Tanto nacionales Como internacionales Andy Rivera Está diagnosticado Con depresión El cantante De música popular Andy Rivera Se encuentra hospitalizado Desde hace algunos años El artista Viene contándole A sus seguidores Que sufría de depresión Esta vez En las redes sociales Se filtró una foto Donde el joven Se encuentra En el hospital Los fanáticos Se hicieron mil preguntas Y mandando Un mensaje positivo Para el intérprete El padre de Andy El reconocido Johnny Rivera Dio a conocer Por medio de sus redes sociales Que su hijo Si se encontraba internado Y era debido A lo que el artista Años anteriores Ya habría contado A sus seguidores Estoy pasando Por una depresión Y por varias cosas fuertes Pero con unas ganas De sacarlo adelante Y salir de esta Fueron las palabras De Andy Quien ha atravesado Esta fuerte etapa Desde el 2021 Los fanáticos Del intérprete De éxitos Como el Remis De La Rompecorazones Tú siempre estás Y qué rico repetirlo Esperan que el artista Pueda recuperarse Lo más pronto posible Y poder disfrutar Nuevamente De su trabajo musical Las autoridades Comenzaron a investigar La muerte De una persona En el municipio De Aguachica En el sur del Cesar Para establecer La circunstancia De este hecho lamentable Un nuevo hecho violento Se presentó En el municipio De Aguachica Cesar Se trata del asesinato De un comerciante Identificado como Juan Carlos Álvarez Solano De 58 años de edad El homicidio Ocurrió en la mañana De este jueves 10 de agosto En el sector De La Virgen del Carmen Sobre la avenida Kennedy De La Población En el suceso El hoy fallecido Habría recibido Tres impactos Por arma de fuego Por sujetos desconocidos Que le dispararon De manera indiscriminada Se conoció Que la víctima fatal Fue uno de los antiguos Propietarios De la estación de servicio La Perla del Sur Hasta el sitio Arribó la policía judicial Para realizar el levantamiento Del cadáver Que fue trasladado Hasta las instalaciones De medicina legal Para la necropsia de rigor Es de anotar Que ese es el segundo Hecho de sangre Que ocurre en menos De una semana En Aguachica Puesto que en horas De la madrugada Del lunes 7 de agosto Fue asesinado Con arma de fuego Andrés Camilo Tola De 30 años de edad El hombre Fue ultimado a bala Por un sujeto armado Que sin mediar palabras Le disparó Ocasionándole la muerte Esto se registró Entre los barrios Los Jocos Y Nuevo Amanecer En el municipio de Aguachica En el sur Del departamento del Cesar Las autoridades Iniciaron las averiguaciones Pertinentes Para determinar Móviles y autores De estos crímenes Llegamos a nuestra sección De salud Para hablar de un tema Muy especial La miradita En que consiste Y es contagiosa Aquí está nuestro invitado De hoy Hola amigos Hoy vamos a hablar Sobre la conjuntivitis Bueno La conjuntivitis Puede ser bacteriana Puede ser alérgica Puede ser fúngica Por hongos O puede ser vírica La conjuntivitis Bacteriana Es la que comúnmente Denominamos Como la miradita china Entonces Esta conjuntivitis Se caracteriza Porque hay Mucha producción De pus Lo que nuestros papás Antes llamaban Materia O lagaña Es altamente Infecciosa Entonces La recomendación Cada vez que Veamos un niño Una persona Que tiene Demasiado pus En sus ojos Que le molesta La luz Que tiene los ojos rojos Es recomendarle Un examen visual Lo ideal Si es un niño Es que no asista Al colegio Mientras esté en tratamiento Porque es una patología Que es altamente infecciosa Y debe ser tratada Con medicamentos Pero Las conjuntivitis No solamente Pueden ser bacterianas Pueden ser causadas También Por otros microorganismos Y Para poder Encontrar un diagnóstico Certero Debe de hacerse Un examen Cuando es alérgica Que también se da Sobre todo En épocas Donde hay mucha brisa Lo que es diciembre Y enero En esta zona Eso se trata ya Con otras clases De medicamentos Que no son antibióticos Entonces Lo ideal siempre Es hacerse un examen visual Y no estarte Autoformulando Que alguien te dijo No, pero mira Compra estas gotas Que a mi me sirvieron Porque esto puede Llevarnos a tener Consecuencias peores En tu salud visual Que lo que venías presentando Entonces Recuerda agendar una cita Con nosotros Estamos ubicados En la carrera novena Número 13B48 Termino esta emisión De RTA Noticias Gracias por la sintonía Recuerden que estamos En todas las plataformas Digitales Como ArrobaRTA Noticias También puede actualizar La información En nuestra página www.rtanoticias.com O suscríbase A nuestro canal En RTA Digital En Youtube Para que tenga Toda la información En su celular Muy buenas noches Gracias por la sintonía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!